Del mar de la Calum, alpins de la Gran Lando De montañas de fuyes, a la mochila avanzada Yo cuneis un país Jamais lo mismo gusto, jamais lo mismo ca Comenzo aigo morto, viro en vivo saio Se comienzas garrigos, penso a lo bien Su nor verde brumos es fácil, a luciden Jamais lo mismo gusto, jamais lo mismo ca Bastido de justicio, si osguero camisardo Vestido perdemar, din la voz de ferrule Ed un poble que querido, gubernem-nos Del mar de la Calum, alpins de la Gran Lando De montañas de fuyes, a la mochila avanzada Yo cuneis un país Jamais lo mismo gusto, jamais lo mismo ca Vas naixer trencabel, y peguen si os malau Y tú, ves un año y sanos, que se ten a tarrao D'autres encara ve, no em volí pas parlar Jamais lo mismo gusto, jamais lo mismo ca En junta salas esperan, la otra desesperan So, de rebellos con esciencio y pey Tan vas dormir, en brases de notables puirits Erre puirits Del mar de la Calum, alpins de la Gran Lando De montañas de fuyes, a la mochila avanzada Yo cuneis un país S'acaba maca en el sur, y mabuz se fa vasco L'aire que respiran, prenen un gust de Bretagno Y musé fan sauran, calero paoli Y en un giundecumino, vas naixer Mún país O Zitano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada